Estamos juntos a Pituco Perazzi, aquí en la ciudad de San Lorenzo. Preguntarle, el premio principal, cómo se da esta posibilidad de dirigir a Esportivo Grano de Libera, ¿no? Bueno, un poco la posibilidad me la dieron los dirigentes, ¿no? Querían manejar un proyecto nuevo, lo que pasó a lo que tuvieron el año pasado, y bueno, hubo charlas a fin del año pasado, sí, bien digo, y bueno, ya comió este año y llegamos a un arreglo, así que acá estamos con todas las ganas de empezar este nuevo año con un campeonato y con todas las ilusiones de poder ser protagonista. Muy bien, un cuerpo técnico que, bueno, estamos observando ahí a Juan Chaparro, ahí con la carpeta, ayudándolo, también a la extrema en la parte física y que, bueno, también han empezado a jugar distintos partidos de carácter amistoso. Sí, este es el tercero, no pudimos hacer mucho, la verdad, porque con el tiempo lluvioso como fue en febrero, por ahí se nos complicó, pero bueno, con la idea de poder meter, aunque sea uno el sábado también, y ya de ahí prepararnos, porque si no pasa nada, el otro fin de semana estaría empezando. Así que calculo que, bueno, por lo menos dos o tres partidos del campeonato nos va a llevar como para podernos bien en órbita, pero de cualquier manera todos los equipos están iguales, ¿no? Porque todos sufrieron el malestar del tiempo este que por ahí no nos dejaba jugar. Así que, bueno, te voy a repetir, es con toda la ilusión de todo comienzo del campeonato, ¿no? Lo tenemos todos, los tres equipos que van a participar, así que ojalá que podamos hacer un año bueno. Espera, sí, preguntarle en cuanto a refuerzos, qué jugadores, bueno, llegaron a la institución y serán parte del plantel de primera división. Bueno, llegó Walter Casado, que fue el último, la última en comprobación, marcador central, Mauro Genovese, volante central, Facundo Barrio, un delantero que viene de Rosario, de Juan XXIII, y el Pitu Videla, que es un jugador que trabajó mucho por la Cañadense, por allá, por ahí en esta zona no es tan conocido, un enganche con, la verdad, con un juego bastante importante. Así que, ojalá que podamos nosotros, desde nuestra posición como técnico, poder armar este conjunto de jugadores como para poder tener un equipo competitivo y que pueda jugar lo mejor posible. ¿Cuáles son las expectativas en este año con Esportivo Belgrano y también lo que será el torneo de primera división, donde hay muy buenos jugadores, año tras año, no? No, a ver, el objetivo lo planteamos en la primera charla, es tratar de mejorar la campaña del año pasado. No es fácil, porque llegaron a instancias finales, pero a semifinales, mejor dicho. Pero bueno, no podemos hacer menos que eso, por lo menos no podemos trabajar para hacer menos que eso. Después, también somos conscientes de que esto es fútbol, es un juego, y que a veces vos podés trabajar un montón, pero se basan los resultados, y los resultados no nos acompañan, las motivaciones van a ser diferentes. Así que, bueno, un poco la ilusión esa de poder arrancar bien con el pie derecho, poder cosechar resultados, ir formando el equipo, fortaleciéndolo, para poder, de alguna manera, ser protagonista, que es el objetivo principal. ¿Verdad si las dos últimas jugarán otro encuentro de carácter amistoso antes del 30? Sí, jugamos el sábado, si el tiempo no nos acompaña, vamos a jugar con Belgrano Cerudino, en cancha nuestra. Y ya de ahí, creo que no, porque si no pasa nada, el otro fin de semana estaría empezando, así que la semana que viene, trabajaríamos ya puntualmente para el inicio del campeonato. Y, bueno, ¿qué le parece a los otros equipos, donde también se han reforzado, o solamente se centra en lo que puede llegar a ser el esportivo Belgrano Olivero? No, no, a ver, es muy lindo, es muy motivante, el hecho de que se han conformado, y se han conformado de buena manera, creo que va a haber equipos, o va a ser muy competitivo este año, arrancando desde Barranca, que armó un muy buen equipo, esportivo Díaz también, con Guevara está armando un buen equipo, Atlético repartió un poco de unos tantos jugadores que salieron campeones en el 2012, Junior trató de mantener la base, Unión se prepara como clásico directo de Junior, se prepara así o sí, esportivo también, así que yo creo que va a ser competitiva, va a estar linda, ojalá que se pueda manejar de esa manera, si se incorpora Clumaciel también, creo que va a jerarquizar la liga, así que bueno, para la Totorense es importante que se puedan conformar estos equipos, que se pueda levantar el nivel futbolístico, y ojalá que sea para bien en los años venideros. Era así, gracias por el tiempo y lo mejor en la Totorense de fútbol. No, gracias a ustedes, hasta siempre. No, gracias a ustedes, hasta siempre.